hola hola buenas noches buenas noches vamos a esperar un par de minutos mientras ingresan los compañeros ok gracias Gracias. 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 A ver, Marcela. Presente. Perfecto. Valmore. Presente. Perfecto. Carlos Ernesto. Presente, Ingeniero. Excelente. Carolina. Carolina. Creo que ya todavía va de camino, Ingeniero. Vale. Gabriela. Presente. Iván. Presente. Jessy. Jessy. No está, vean. José Miguel. José Miguel. José Miguel. Tampoco. Julio Alfonso. Presente, Ingeniero. Bueno. Karen Elizabeth. Karen. Anthony. Anthony. Presente. Marvin. No está. Melissa. Presente. Nancy. 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 Buenas noches. Hola. Usted es Nancy. No, Miguel. Por si ya había pasado. Que me costó conectarme. Espéreme, espéreme. Ahorita voy por Nancy. Nancy. No está. Nidia. Presente. Oscar. Johnny. No está. Sergio. Presente. Repito los que ya había nombrado y no me contestaron. Una vez más. Carolina. Carolina. Jessy. José Miguel. Presente. Karen. Karen. Marvin. Ingeniero. Hola. Carolina. Yo ya le pregunté. Dice que está teniendo problemas para conectarse, pero que en unos minutos entra. Bueno. Nancy. Oscar. Johnny. Va. Bueno. Ahí estaba viendo el WhatsApp. Están peleando ahí, dándose puñetazos y todas las cosas. Que no te sale, que no sé qué. No, como no, que a mí no, tampoco, que no sé qué. Y porque nos estamos dando ahí, pues. Ajá, Anthony. Véntenos. No, hombre, desde ayer estoy intentando hacer eso y no le hay o ingeniero. Ya ninguna, Anthony. Bien, o sea, solo hay, como se llama, cuatro que no pude hacer. Por ejemplo, las de días que dura el viaje, el costo del viaje por persona. Esa sí, definitivamente no hay por dónde darle. Y de las otras dos, donde puede embarcar y derecho de snacks, sí las pude hacer. Pero están malas porque cuando le cambio el código a la persona, no me cambia el resultado. Entonces, algo me equivoqué. Entonces, no las pude hacer. No, no las pude hacer. Me dice, sí las pude hacer, pero están malas. Ah, no, mi entonces, pues. Entonces, no. Vale, y vamos a ver qué nos dice, dicen por ahí que solo Melissa, que no sé qué, solo Melissa puede, que no sé qué. ¿Será tan cierto, Melissa? ¿Cuál Melissa? Pensé que habíamos dos. No sé quién. ¿Melissa Castillo? Ah, yo, o sea, sí lo hice y sí me cambia la información con los códigos y trato de analizar si. Pero yo, yo creería que está bien, pero no sé, depende de usted. Vamos a ver qué nos dice ahora Marcela. La mera máster, la mera máster, ya ve. Marcela, ¿qué nos dice? No, yo igual de perdida. Ay, no hombre, Marcela, yo confía en usted. No, solamente las últimas dos, verdad, que no las pude hacer, lo demás sí. ¿Quién, quién, 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 quién está hablando? Yo, Iván. Iván. Eso, Iván. Muy bien. Vaya. Eh, bueno, miren, yo necesito que me participen, ¿verdad? A mí nada me cuesta decirme si hace así, 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 así. Pero quiero chequear. Vamos a ver si es cierto que Melissa la campeona ahí. Vamos a ver. Compártanos, Melissa. No, ahorita. Dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir. Espéreme, espéreme, espéreme. Ya, ya, es que siempre se me escapa este detallito. Bye, dele. Igual, si no está bien, no me hagan burlar. ¿Ah, no? Si no está bien, no me hagan burlar. No, 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 para nada. Bye. Eh, aquí está. ¿Qué código tiene? Perdón, ¿qué cédula? Mil doscientos. Póngale mil doscientos ocho, porfa. Quiero ver si, si hace efecto. Ajá. Pareciera que todo está bien, pareciera. Ajá. Vamos a ver. Pareciera. Bueno. Quiero ver desde el principio, desde el nombre completo. Sí. Vale. Eh, sería que usé la función buscar v y seleccioné el valor buscado. Voy a meter la cédula del cliente. Y usé la matriz. Ajá. Y la fijé, cabal. Y usé la matriz tabla, que son las tablas de aplicación de la otra hoja, que también fijé. Y puse el indicador de columnas dos, que es la columna donde está la información del nombre completo según la cédula del cliente. Y es falso para que me tirara la información exacta. Correcto. Entonces sería la E16, porque ahí está la cédula, ¿verdad? Dele doble clic de nuevo. ¿No? Dele doble clic a nombre completo. Vale. E16, que sería donde está la cédula del cliente, ¿verdad? De ahí se movió a tablas de aplicación para marcar el rango desde la C6 hasta la H16. Ajá. Y ahí le puso que quería el dato, pero la columna dos en esa tabla y luego un Juan. ¿Estamos bien? Sí. Siguiente. Entonces, en el barco deseado, también usé la función buscar V. Y también fijé la celda del valor buscado, que sería siempre la celda del cliente. Usé la matriz tabla, la seleccioné toda y la fijé también y usé el indicador de columna donde quería la información que estaba en la columna 6. Vaya. Está bien que haya fijado la celda, la E16, el rango C6 hasta la H16. Sin embargo, no era necesario. Necesario, no. Porque, de todas maneras, no iba a copiar nada. Ajá. Vaya. Una pregunta. El resto del grupo, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. 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 Dele la siguiente, Melissa. Ok. En días que dura el viaje, siempre la misma... Uy. No sé qué hice aquí. Se movió. Ajá. 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 Ay, perdón. Lo tenía bien. No sé. Vale. Días que dura el viaje. Mmm. Aquí no sé. Tenía unas instrucciones que decía que... Que... Bueno, para seleccionar los días que dura el viaje, teníamos que... Identificar el número, el barco deseado. Bueno, el barco donde se encontraba el viaje. Entonces, ya no era la cédula, ¿verdad? Sino que ahora el nombre del barco. Ajá. El nombre del barco. Ajá. 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 ¿Y luego? Y... Puse la columna donde quería la información. Espérame. Ajá. Pero utilizó el rango de C20 a E22, ¿verdad? Sí. Y... ¿Y por qué hacemos de la C20 a la E22? Y no el mismo del anterior. Porque en las tablas de aplicación, aquí está el catálogo de barcos y precios. Correcto. Muy bien. Excelente. Entonces, ahí están los barcos que son... Son prices, oceans, y yo quería la duración del viaje en días. Perfecto. Entonces, por eso puse... Excelente. Ajá. ¿Y el dato en qué columna estaba? En la 2, ¿verdad? En la 2. En la 2. En la 2 de la tabla. Ajá. Ajá. De aquí, si hizo la reservación, ahí sí necesitaba el número de la cédula de cliente. Correcto. Y las tablas de aplicación de la primera tabla que teníamos, de la C6 a la H16. Correcto. Y la información de la columna 4. Correcto. Y ahí, en fecha de reservación, igual, me guié con el número de cédula del cliente, con la misma tabla, pero con la información de la columna 5. Ok. Y aquí, en directo, dinero consignado, igualmente, me guié de la cédula del cliente, la misma tabla de aplicación, solo con la información de la columna 3. Ajá. Ajá. Bueno, y lo mismo con el costo del viaje por persona. Ajá. Bueno, en esta, ah, no, en esta tiene una variación que está en otra tabla. En la segunda. Ajá. En la segunda tabla. En la segunda tabla. En la segunda tabla, donde me tiraba también el costo del viaje por persona. Correcto. Entonces, aquí usé como el barco deseado, donde se encontraba la información del costo del viaje por persona. Y puse la información de la columna 3. Ajá. Ok. Bye. ¿Cómo estamos el resto del grupo hasta este momento? Todo bien. Todo bien. Yo tengo problemas con la que es días que dura el viaje, me da NA, y costo del viaje también me da NA, y tengo la misma fórmula, ingeniero. Bueno. Seguro, vaya. Si quiere, Melissa, paramos de compartir, veamos el caso ahí del compañero. A ver. Ahorita intento conectar. Bueno. No sé si lo irán ver. Bueno. Sí. Maximice ahí el Excel. Ok. Ahorita. Vaya. Días que dura el viaje, dice usted, ¿verdad? Sí. Días que dura el viaje. A mí me da prácticamente, me da no aplicable, según la fórmula. Vaya. Le voy a explicar cuál es su error. Ok. Me está tratando. Dele doble clic a la celda, por favor. Con gusto. Vaya. Me está tratando de utilizar. Como. Como primer argumento de la función. Es decir, el valor buscado. Me está tratando de utilizar la cédula del cliente. No es la cédula del cliente. Ah, ok. Es. Quiero ver la E18, donde usted tiene el barco deseado. ¿Me explico? Me explico. Ok. La E18. Sería E18, ¿verdad? Correcto. Sería esta. Correcto. Ah, ok. ¿Por qué? Porque la segunda tabla no se basa en la cédula del cliente, sino en el barco deseado, que se encuentra en la segunda tabla de la otra hoja. Ok. Ah, pues sí. Ese es el problema, prácticamente. Vale. Sí. Ese era, prácticamente. Porque la segunda tabla no tiene cédula del cliente. Exactamente. Vale. Entonces, si quiere, la arregla y ahí nos cuenta. Yo la arreglo y gracias por la aclaración. Gracias. Claro, claro, claro. Ok. ¿Quién más tenía problemas? Yo tenía una duda, pero con el... Yo no pude hacer los últimos dos de abajo. Espérese, que no hayamos llegado ahí. Ah, ok. Ah, ok. Necesito, me espero. Tranquila, tranquila. A ver. Ah, no está bien. Además de Melissa, ¿quién hizo los últimos dos? Julio. Julio, ¿cómo le fue? Bueno, dos últimos. No me escucha, quizás. Julio. Es que tiene problemas con el Zoom, porque dice que no veía lo que estaba compartiendo Melissa. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pero creo que Iván sí lo hizo, ¿verdad, Iván? Me decía que ya lo tenía. Los últimos dos me faltaron. Lo demás sí lo hice. Bueno, y además de Melissa, ¿quién hizo los últimos dos? Yo. Karen. Eso, Karen. Dele, Karen. Compártanos ahí esa obra maestra. Cambia la 1208, quiero ver. La cédula cambia la 1208, porfa. Ok. Estamos bien. Vaya. Veamos las dos últimas. ¿Puede embarcar? ¿Qué fue lo que hizo ahí usted? Ah, le puse la fórmula I. Dele doble clic. Va. Ajá. Cuéntame. Ajá. Decía, en la celda puede embarcar, debe aparecer sí, en caso de que el cliente haya hecho reservación y que el dinero consignado por él sea mayor o igual al costo del viaje. En el caso contrario, debe de aparecer no. Entonces, ¿cuántas condiciones había ahí, Karen? Dos condiciones. ¿Cómo sabe usted que habían dos condiciones? Ah, porque decía que el dinero consignado debería de ser igual de la reserva. Se le está agotando la batería, dice ahí. Sí. Conecte el cargador ahí. Híjole, salió en emergencia ahí, Karen. Ya. Ajá. Ajá. Dele, dele. Entonces, que el dinero consignado tenía que ser igual o mayor que el dinero del viaje. Y la otra condición era que debería de tener reserva. Ah, entonces ese I es el que le dio la pauta a usted para decir, aquí tengo que meter una función I dentro de la condición del sí. ¿Verdad que sí? Sí, correcto. Va. Entonces, ahí está la comparación. Ahí aparece que los que están marcados. Ajá. Ajá. Ahí está la primera. ¿Verdad? La E-20 le dice ahí que la E-20 es igual que sí. Ajá. Igual que sí, que es que sí hizo la reservación. Ajá. Ajá. ¿Y la otra condición? Que si la E-22 con la E-23 son iguales o mayor. No, 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 no. No, 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 no. Perdón, perdón. Mayor o igual. Mayor o igual. Ajá. Mayor o igual. Si se daba la condición y ahí tenía que aparecer sí o no. Si se daban las dos condiciones. Si se daban las dos condiciones. ¿Qué es lo que le hacía ver al Excel que tenían que cumplirse las dos condiciones? Ah, el sí, la función sí. No. La función y. Y. Es la que, dentro de la condición del sí, le decía al sí que se cumplieran las dos condiciones mediante el uso de la función y. Ah, sí, las dos condiciones sí. Ajá. Vaya. ¿Qué dicen los demás? No, 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 no se vaya a salir. Espérese, Karen. Déjame ver. ¿Qué dicen los demás acerca de eso? ¿Hoy sí ya estamos entendiendo? Sí. Sí. Sí, hoy sí. Ajá. Es que yo me iba a la tabla de aplicación siempre y ella lo tomó todo de esa misma tabla. Por esa razón no me daba. Pues sí. Ahí está. Ajá. Y yo creo que fue ahí quien puso más comentarios en el WhatsApp. Sí. Ajá. Vaya. Karen, explícanos el otro. Vaya. La siguiente era que si tenía o no derecho a snack. Ajá. Entonces decía, debe aparecer sí en caso de que el cliente haya hecho la reservación solo en las fechas específicas en la tabla de fechas para derecho a snack. Ajá. Ajá. Entonces solo habían tres fechas creo que eran. Quiero ver. Ajá. Ah, solo esas tres fechas. Solo tres fechas. Ajá. Entonces si estaba en una de esas tres fechas, sí se les iba a dar y si no, no. Y entonces ¿qué función tenía que utilizar para que se cumpliera una de esas tres fechas así como usted lo acaba de mencionar? Perdón. Ajá. O la función. Ajá. O era la primera fecha, la segunda fecha o la tercera fecha. Ok. Ajá. 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 a ir a comparar si quiere Karen dele de sombre todo esa toda esa expresión sombre la y luego le da control C y se la manda a sus compañeros ahí por medio de del chat de de la clase del zoom por favor para que ellos solo procedan a pegar porque si la tratamos de escribir hola buenas noches soy Carolina hola Carolina hola perdón fíjese que me conecté un poco tarde y de hecho quizás me voy a quedar solo en el teléfono observando porque tengo problemas con mi computadora se me ha quedado como congelada pero no no he logrado resolver eh se queda congelada la pantalla vaya entonces solo observe verdad y si no hay yoga ok sí gracias bueno vaya muchas gracias Karen muchas gracias muy amable de su parte si gusta paramos de compartir bueno señores tal y como nos dijo Anthony ahí en sus comentarios a ver ser bien fácil volado como es que escribió ahí Anthony que me iba a dar cólera que iba a ser fácil esa cosa y bien cabal así fue es que mire Anthony cuando hablamos de funciones lógicas el sí el y el o se trata de también poner un poco de lógica en nuestro pensamiento verdad porque si nosotros tratamos de hacer las cosas mecánicamente no funciona es puro análisis el excel así es puro análisis de datos hoy ok va bueno miren necesitamos ya comenzar un nuevo tema verdad ya esto de las funciones de búsqueda ya queda terminado verdad hicimos esta esta aclaración pues pues al ver yo ahí que en los comentarios verdad en el whatsapp ya no este asunto está serio dije yo ya bueno este vamos a proceder a dos ejercicios más pero utilizando ya otra función que es la función índice alguna vez hemos utilizado la función índice por cierto nunca no nunca jamás en la vida verdad fíjense que esta función índice trabaja un poquito parecido verdad poquito no digo del todo verdad que un poquito parecido a lo que son las funciones de búsqueda ya vamos a estudiarles les voy a enviar los los ejercicios permítanme hola inge hola 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 perdón he estado teniendo problemas con el con el con la computadora si así veo así me me contaron que tenía unos inconvenientes pero ya todo bien sí 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 espero yo que sí va y escuchó o no no pudo escuchar nada julio sólo escuchó sólo escuché mi nombre pero de ella no ya no escuché nada hasta me sacó de zoom no sé por qué bueno quizás por la lluvia dicen que hubo unos unos lugares en que esto estaba fuerte la lluvia aquí donde yo vivo no casi nada ingeniero igual a mí a ver si me ayuda con la asistencia porque si me costó conectarme por lo mismo del internet para ya voy a tomar nota yo de eso hoy porque necesito avanzar con respecto a los temas de este día gracias bueno ok ya tienen los ejercicios ahí en su whatsapp me confirman sí ingeniero los abrimos porfa no 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 quiero meditar ok bueno yo voy a compartir aquí ya mi pantalla ven mi pantalla sí vaya vamos a hablar entonces de la función índice que nos ayuda esta función nos ayuda a obtener el valor de una celda dentro de una matriz especificando el número de fila y columna por eso les decía que se parece un poquito un poquito verdad a las funciones buscar v buscar h especialmente sin embargo pues trabajan también un poco diferente pero sirven para ir a buscar datos dentro de una tabla también hay dos formas de estudiar y trabajar con esta función una es la forma que se llama matricial y la otra es la forma utilizando referencia forma de referencia se le llama esto cuando una una función índice es matricial es cuando nos ayuda a obtener el valor de la celda que se encuentra justamente en el cruce de una fila con una columna 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 que hayamos especificado la columna con una 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 columna e y la fila 7 me explico si estamos bien pero el ejercicio acá abajo no está pidiendo que obtengamos producto 3 del mes de febrero dígame usted cuál es el cruce entonces de columna con fila la c4 la c4 correcto la c4 así es entonces cuando nosotros queremos obtener este resultado nos ubicamos aquí aquí por la de 12 para darle continuidad a esto nos ubicamos en la de 12 y vamos a tener que ir a hacer el ejercicio ¿verdad? utilizando la función índice me voy a ubicar en la de 4 decía y voy a empezar a escribir igual función índice abrimos paréntesis observe que la propia ayuda del excel nos indica las dos maneras como podemos utilizarla en la primera nos dice índice matriz número de fila y luego número de columna en cambio si la utilizamos con datos de referencia nos dice en el segundo caso ¿verdad? acá abajo nos dice índice referencia número de fila número de columna y número de área cosa que no vamos a ver por el momento hasta el siguiente ejercicio entonces quiere decir que en este caso solo voy a utilizar la primer notación de esta función que serían matriz número de fila y número de columna ¿qué debo de escribir yo aquí en matriz? bueno simplemente el rango matriz que contiene los datos numéricos donde yo voy a ir a buscar el producto 3 en el mes de febrero yo tengo que marcar toda la tabla comienzo aquí por la B2 arrastro hasta abajo me voy hasta la derecha y con eso le estoy diciendo al excel que mi rango matriz es desde la B2 hasta la E9 separo con punto y coma me pide ahora el número de fila ¿cuál es el número de fila donde se encuentra producto 3 febrero? 4 producto 3 febrero 4 sería la 4 seguro producto puede ser la fila producto 3 febrero ah sí 3 ¿qué número de fila sería de todo este rango matriz que había marcado? la 3 3 la 3 correcto entonces escribimos un 3 luego un punto y coma y ahora nos está pidiendo el número de columna ¿cuál sería el número de columna de ese rango matriz? la 2 la 2 la 2 correcto vamos a ver 4.541 a ver ¿coincide? sí 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 sí, ¿verdad? vale ahora voy a necesitar que se me practique de esta manera me va a escribir acá más bien me va a copiar este dato tres veces abajo y a partir del segundo vamos a hacer unos cambios por ejemplo lo quiero yo producto 5 del mes de enero producto en el siguiente vamos a escribir producto 7 del mes de abril y por último producto 6 del mes de marzo hágame esos tres ejercicios porfa alguien nos va a ayudar por ahí lo puede poner ingeniero porque no logré copiar todo los productos por favor gracias ¿ven mi pantalla ahorita? sí bye producto 5 enero producto 7 abril producto 6 en marzo ¿puedo parar de compartir? sí gracias bueno bueno perdón sí bueno perdón no Play una Gracias. 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 ¿Ya tengo dos manitas? ¿Estoy esperando? Voy a llamar a aquellos que no me respondieron con respecto a la existencia. Un momentito. Bueno, vamos a ver si ya está por aquí, ¿Carolina? ¿Carolina? Sí. No está bien. ¿Jessie? Sí, está Carolina. Aquí estoy, perdón, sí, es que tengo problemas con esto, se me está como quedando trabado, pero aquí estoy, estoy viendo. Bye. ¿Jessie? A car teacher. ¿Karen? Aquí. Ah, Karen me vino tardecito, ¿verdad? Sí. ¿Nancy? ¿Nancy también me vino tardecito? Presente, sí, ingeniero. Hay que tratar de estar tempranito. ¿Johnny? ¿Johnny? Bye. Bueno, sigo esperando las manitas. ¿Todo hay tres? 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 Ya tengo cinco manitas, estoy esperando todavía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luego seleccionamos lo que es la cuadrícula de los meses, junto con los precios. Luego seleccionamos lo que es el producto cinco, que es la fila número cinco. Fila cinco. Y nos decía que era el mes de enero. Entonces seleccionamos la columna B de enero. Entonces luego, teniendo esto, ya me da los 4.632 dólares, que es de la columna del producto cinco del mes de enero. Este, posterior, el producto siete del mes de abril. De igual manera, índex, seleccionamos la cuadrícula de los meses, precios. Luego nos dice que es el producto siete, que sería la fila número siete. Y asimismo, del mes de abril, seleccionamos lo que es el mes de abril. Nuevamente, cerramos y ya me da lo que es el, cerramos paréntesis. Ya me dice que son los cinco mil setecientos y nueve. Posterior, el producto seis, el mes de marzo, de igual manera, igual índex, seleccionamos la cuadrícula de los precios de los meses, seleccionamos la fila número seis, porque es el producto seis que necesitamos y está en la fila seis. Luego, este, el mes número tres, que es de marzo, y posterior cerramos de igual manera, paréntesis, y me da los cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro que me muestran en la cuadrícula. Excelente, José Miguel. ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. 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 Va. Bueno. Diga. ¿Alguien? No sé quién le está sonando ahí el celular que tiene mensajitos, creo yo, porque el mío lo tengo mudo. No sé quién le está sonando. Yo, yo estoy pensando que es el mío, pero no. Vale. ¿Alguna duda, pregunta? No hay, ¿verdad? Bajemos manitas entonces. Y voy a compartir mi pantalla de nuevo. ¿Me confirman, si la ven? Sí. Vale. Vamos ahora a el ejercicio que se encuentra, pero en la hoja dos. Vamos a hablar ahora de la función índice de nuevo, pero en su segunda forma, utilizando referencias y no matrices. Que casi que es lo mismo, ¿verdad? Pero así le llama el exenio. Vale. Note lo siguiente. Para estas tablas, porque ya no solo es una, sino que son dos, las tenemos divididas. La primera tabla corresponde a los productos de categoría A. La segunda corresponde a los productos de categoría B. Sin embargo, nosotros tenemos que ver, aun que veamos las tablas separadas, las tenemos que ver como que estuvieran unidas. Porque de esa manera trabaja la función índice en su segundo modo, en su segunda manera. Por ejemplo, me está pidiendo aquí producto 3 de febrero. Vamos a ubicarnos en la E14. Y no nos queda muy claro esto de producto 3 de febrero, porque no nos están diciendo a qué categoría pertenece todavía. Tenemos producto 3 de febrero para categoría A, pero también tenemos producto 3 de febrero para categoría B. ¿Me explico? Sí. Vale. Vamos a agregarle aquí a producto 3 de febrero. Le vamos a agregar un nuevo dato. Le vamos a poner, quiero ver, producto 3 de febrero. Categoría A, o simplemente una A. Para hacerle ver al Excel. Que queremos el producto 3 de febrero de la primer tabla. ¿A dónde está el cruce de la pregunta? Estaría por aquí, ¿verdad? En la D5. ¿De acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. ¿Cuál es el dato entonces que nos debería de proporcionar? Producto 3 de febrero de la tabla A, o categoría A, 4,541, ¿verdad? Sí. Sí. Espérame, vamos a ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver algo. Solo déjeme chequear algo. Vale, vamos a intentarlo. Creo que estoy detectando un pequeño inconveniente, pero vamos a ver si no funciona. Me voy a ubicar en la E14, voy a escribir igual. De nuevo la función índice. Voy a abrir paréntesis. Y ahora ya no me voy a fijar en la primer forma de la función índice, sino la segunda. Si nos dice referencia, quiere decir que nosotros vamos a tener que abrir otro paréntesis, donde vamos a marcar las dos tablas. Yo voy a marcar desde la B3 hasta la F6. Luego, siempre dentro del segundo paréntesis. Y después del primer rango de la primer tabla categoría A, voy a escribir un punticoma. Luego paso a marcar desde la B8 hasta la F11. Voy a cerrar el paréntesis del segundo... ¿Cómo les puedo explicar? Yo abrí aquí un primer paréntesis, luego un segundo paréntesis en color rojo. Estoy cerrando el segundo paréntesis en color rojo. Eso le está indicando al Excel que estamos utilizando, no una matriz única, sino prácticamente lo que se podría decir como dos matrices. Vale. Ahora, me voy a ubicar después del cierre paréntesis rojo. Voy a escribir un punticoma. ¿Qué me está pidiendo ahora? Ya especificé la referencia. Ahora el número de fila. ¿Cuál sería, en este caso, el número de fila? La tres. Tres. La fila número tres, correcto. Punticoma. ¿Cuál sería el número de columna? La tres también. La tres también, correcto. Sí, la tres. Luego, aquí viene un punto clave. Ubicar el número de fila de columna es bien fácil. El último argumento que nos pide la función índice en su forma de referencia es número área. ¿Qué significa eso? Yo tengo dos tablas, pero estoy mandando a traer el dato de febrero. Producto tres. ¿En dónde se encuentra el dato? ¿En la primera o en la segunda tabla? En la primera. Correcto. Entonces, voy a escribir un uno. Presiona Enter. Ahí tenemos el resultado. Pues sí, estaba bien. Yo se estaba viendo de otra manera. Pensé que iba a tener un error, pero no. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Puede colocarse en la fórmula, por favor? Sí, ingeniero. Claro que sí. A mí me dio diferente, ingeniero. Verifique, por favor, Julio. Verifique lo que yo tengo ahí. Compare con el suyo. Recuerde que estábamos tratando de encontrar el dato de la D5. Es decir, 4,541. ¿Sí? ¿Estamos bien? O Julio, si quiere, me comparte. Ya vi mi error. Ya vi mi error. Ah, va. Es que no lo estoy seleccionando desde la columna B. Ah. Solo lo seleccioné en la columna C. Sí, precisamente por eso hice yo el cambio. Para que viéramos que se pueden incluir también los títulos de fila. No necesariamente tienen que ser solo los números. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, señores? Sí. Sí. Vale. Les voy a poner entonces un... Ingeniero, una duda. Diga. Y entonces, en el ejercicio anterior que vimos en la hoja 1, ¿por qué solo se toman los datos numéricos y no...? O sea, ¿también se puede tomar desde donde dice producto? Los encabezados. Sí se puede. ¿Sí? ¿Se puede? Ah, ok. Sí se puede. Lo que pasa es que habría que reubicarse en caso uno quiera tomar los títulos de fila y columna. Ya no sería el mismo número de columna ni el mismo número de fila. ¿De acuerdo? Sí, correcto. Pero no interferiría en el resultado. No, para nada. Ok. Dice que... Ingeniero, perdón. ¿Qué? Con lo que estaba diciendo Anthony, porque yo cuando lo seleccioné solo de la columna C a la F, a mí me da el resultado de 5,770. Ajá. Entonces, ¿quiere decir que está malo? ¿O cómo? No le entiendo su pregunta. O sea, si lo... Si... ¿Cómo se llama? Si elijo la matriz de la columna C o F, si solo queremos los datos numéricos y no el título, entonces... Bueno, por lo menos a mí me varía, pues me cambia el... No sé si esta era la referencia de Anthony. ¿Por qué cambia? Ajá. Él tendría que cambiarle de qué dato lo tomó en el caso del número de fila, número de columna. Correcto. Así es. Vale. Pero ya estamos bien, entonces. ¿Ya estamos ubicados? Sí, sí. Vale. Ok. Sí. Bueno, un par de ejercicios. Tres ejercicios más. ¿Tres ejercicios más? Necesito que usted me busque. Producto 2. Del mes de marzo. Categoría B. Producto... 1. Mes de febrero. Categoría A. Y producto... 5. ¿Le pongo 5? No, porque son los 4 productos. Ya le vi la sonrisita, Marcela. Ay, nos está tomando el pelo, dijo. Vaya. Producto... Le vamos a poner producto... 1. Del mes de... Enero de categoría C. ¿Estamos bien, verdad, Marcela? Está tomando el pelo de nuevo. Vamos a poner categoría A. Ahí tienen estos tres ejercicios para terminar ya de practicar. ¿Puedo ya parar de compartir? Bye. ¡Gracias! Por favor, me suben manitas. ¡Gracias! 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 Bueno, con la pregunta que hacía uno de los compañeros, no recuerdo quién fue. Esta función, ¿podríamos utilizarla en alguna matriz que sea muy extensa? Claro que sí, no hay límite. Y no sería como, no sé, como igual, digamos, solo si nosotros sabemos en qué fila y en qué columna está la información, ¿cuál es el propósito de la función índices? Y no solo darle más y seleccionar la celda donde se encuentra la información que queremos. Ah, ya le entiendo su pregunta. Como quien dice, si usted ya sabe dónde está el dato, ¿para qué va a usar la función? Ajá, y no solo poner más e ir a seleccionar a la celda. Por decir algo, tenemos una gran matriz, ¿verdad? Y que queremos saber cuánto fue el descuento de AFP de Juan Pérez. Y como ya sabemos que está en la E20, solo poner más y E20, en lugar de seleccionar toda la planilla, digamos, y después ir a contar en qué fila y en qué columna está. Le entiendo su pregunta. Ajá. Fíjese que, si quisiéramos hacer eso, Gabriela, sí se puede hacer, pero habría que utilizar la función índice junto con otra que se llama función coincidir. ¿Me explico? Sin embargo, y lamentablemente, el tema de hoy, que se establece en el manual, digamos, en línea, ¿verdad? De inglés corporativo, no habla nada acerca de la función coincidir. Y no me puedo yo salir de esto, pues, porque entonces caigo en el lío que me pueden llamar la atención. ¿Me explico? Me estaría yo adelantando a un escenario un poquito más avanzado que no aplica para el caso de este curso, ¿verdad? De Excel intermedio. ¿Me explico? Así que ahí se lo voy a tener que deber porque no puedo yo adelantarme y esto me tomaría también mucho más tiempo. Porque el utilizar la función coincidir con índice sí requiere de más tiempo. Pero que se puede, sí se puede. Oye, Gabriela. Sí, era la inquietud. Gracias. Bueno. La verdad que en este caso sale más fácil, si así lo quisiera usted, utilizar ya sea la función buscar v o buscar h. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Va. A ver qué horas tenemos. Sí, las diez en punto. Ok. No sé si quiero ver, nos puede ayudar Marcela con estos tres últimos ejercicios. Bueno. Por eso. No sé si ya están viendo mi pantalla. Todavía no, ya le aviso. Hoy sí, ya. Ya la estamos viendo. Sí, ok. Vaya. En el primer ejercicio nos está solicitando el dato del producto 2 del mes de marzo en la categoría B. Entonces el producto 2, la información se encuentra en la línea 2. Y bueno, pero primero hay que poner la función índice. Entre paréntesis vamos a seleccionar los rangos donde se encuentran los datos de las dos categorías del producto. Que sería de B3 a F6 para la categoría A y para la categoría de B8 a F11. En este caso, como lo que necesitamos es la información del producto 2, la fila aquí es la número 2. Ok. Luego en la columna a utilizar sería la 4 porque es ahí donde está la información del mes de marzo. Y aquí en número de área, he colocado el 2 porque nos está pidiendo la información de la categoría B. Correcto. Que sería lo que está marcado. Siguiente. Bueno, pues en el siguiente, igual utilizamos la función índice, seleccionamos el rango de las dos categorías, en las dos matrices, en el número de filas, como nos está pidiendo la información del producto 1, sería la fila número 1. El mes de febrero está en la columna 3. Y en la categoría A, corresponde al número de área 1, por ser la fila 1, por ser la matriz 1. Y para el último, el producto, bueno, la función, siempre índice, seleccionar las dos matrices. El producto sería la fila 1 para el producto número 1. En la columna sería la 2, donde está la información del mes de enero. Y como nos está solicitando la información de la categoría de A, ahí elegimos un número de área 1 porque ahí se... Ok. Gracias, Marcela. ¿Coincidimos con Marcela? Sí. Sí, en enero. Sí. Va. Perfecto, señores. Entonces, Marcela, si gusta, paramos de compartir. Gracias. Nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Y nos vemos el día de mañana. Pasa buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, señora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.